Se, se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota